La posada en Titampu está situada en Tilcara y ofrece un jardín y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del posada en Titampu disponen de calefacción, vistas a las montañas y al jardín, zona de estar, patio y baño completo. Algunas incluyen televisión por cable. El establecimiento se halla en una zona en la que los huéspedes pueden practicar una gran variedad de actividades, como senderismo. El establecimiento también cuenta con servicio de traslado gratuito, mostrador de información turística y servicio de habitaciones. Además, se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento se encuentra a un kilómetro del Pucara de Tilcara. Hay aparcamiento gratuito disponible. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.